... ...a las 10 menos 20, a bordo de su formondeo Bordeaux, que lo estacionó y lo depositó en la explanada principal de la calle Rivadavia. Desde allí se dirigió vía ascensor presidencial hacia el primer piso, donde tuvo que hacer antesala durante espacios de 10 minutos hasta que lo recibió el jefe de gabinete. Con quien estuvo 15 minutos, un clima frío y distante el de la reunión, donde el que más habló fue Shabran y el que escuchó el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, que tras esa reunión así explicaba los motivos de este encuentro. Shabran es el secretario argentino, es un ciudadano argentino, que ha solicitado una audiencia en su momento, como lo han realizado otros empresarios, al respecto de plantear una serie de instituciones y luego podemos conversar sobre estas. Me señaló que el progreso de su nuevo presidente de este gobierno ha sido menor que con otros, que no tuvo ninguna privatización, no pudo obtener ninguna privatización a las cuales se presentó. O sea, se tuvo que retirar de la participación en la privatización del correo, teniendo en cuenta la campaña de que era una privatización hecha a medida del señor Yadrán, que puede enfrentar nuevos cierres y que tiene 5.000 empleados en sus empresas, y que esto realmente le preocupa. Ok, ok. Gustavo Silvestre, ¿también dio declaraciones o dio a conocer un comunicado el vocero de prensa del señor Alfredo Yadrán? Así es, Santo, porque Yadrán llegó a la Casa de Gobierno, acompañado por el señor Wenceslao Funge, quien una vez finalizada la conferencia de prensa del jefe de gabinete, llegó hasta la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, entregó y leyó una declaración en nombre de Alfredo Yadrán, de esta forma. El motivo de mi visita fue satisfacer las inquietudes que pudieran existir en el seno del gobierno por las comunicaciones que he mantenido con distintos funcionarios oficiales. Entendí que esa satisfacción se hacía especialmente necesaria por la forma maliciosa con que dichos contactos fueron ventilados en algunos medios de comunicación. Por la misma razón, me parece oportuno informar a la opinión pública que dichas comunicaciones no exceden el marco de las que cualquier empresario puede establecer con autoridades del Estado. Solo por obra de la campaña de manipulación de la opinión pública que vengo denunciando de hace dos años, se pueden conceder rasgos de excepcionalidad a esos contactos. Considero también preciso comunicar que por obra de esa campaña me veo obligado en los últimos dos años a hacer llegar mi voz a distintas personalidades de la vida pública del país a fin de denunciar la maniobra de difamación sistemática orquestada. A raíz de algunas especulaciones que intentaron confundir a la opinión pública, me veo en la obligación de aclarar una obviedad. En ningún momento de la entrevista con el señor jefe de gabinete se hizo alusión a cuestiones que se tramitan en el ámbito de la justicia. Lleva la firma de Alfredo Llabrán y yo quisiera distribuirlas a todos. Bueno, desde allí las declaraciones del vocero del empresario telepostal. Pero es inocultable que hay una crisis política y se habla de cambios en el gabinete. Gustavo Silvestre. Así es, Santo. El gobierno está aguardando la presencia del presidente de la nación, Carlos Menem, que está regresando de los Estados Unidos. Ni bien Pise Buenos Aires, Elías Kazán se va de su cargo. Podría ser reemplazado. Los dos nombres más firmes en estos momentos son Raúl Granillo Ocampo, actual embajador en los Estados Unidos, y ha salido uno en los últimos momentos. Oscar Fapiano podría ser también otro de los que estaría pensando el presidente, ex procurador. De Mariano Cabaña Martínez tenía muy buenas posibilidades, pero se indica que está con problemas de salud y eso afectaría su ingreso al gabinete nacional. ¿Pero sería el único cambio? No, aparentemente sí, Santo. Es el único cambio. Muy contento se lo veía pasear esta mañana por los pasillos de la Casa de Gobierno a Carlos Corach, que parece que estaba buscando curiosear allí la reunión entre el jefe de gabinete y Jorge Rodríguez, porque se llegó incluso hasta la puerta donde todos los periodistas aguardábamos para ingresar a tomar las fotos y las cámaras respectivas. Saludó y se fue muy sonriente a su despacho después el ministro Carlos Corach. Muchos indican que está más firme que nunca. Y por ahora entonces el presidente se decidiría únicamente por Hassan en el reemplazo de este cambio de gabinete. Gracias, Gustavo. Convocada por el frepaso a la misma hora en la que Jorge Rodríguez recibía al empresario telepostal Alfredo Chabrán. En Plaza de Mayo, otro de los móviles de Canal 13 con Sergio Lapegue. Adelante, buenos días. Hola, buenos días, Silvia. A las 9 de la mañana se cortó el tránsito en derredor de la Casa de Gobierno. Se realizó un vallado en prácticamente una gran parte, que da sobre la calle Balcarce. En la Casa de Gobierno también, que estaba rodeada por efectivos de la Policía Federal y hasta por un camión hidrante, se comenzaron los bocinazos. A las 10 menos cuarto prácticamente ingresaba este enigmático empresario, ahora sospechado por el hostigamiento del crimen de José Luis Cabeza, ingresaba en medio de los bocinazos y en medio de los camarazos que estaban realizando los reporteros gráficos. Y lo hacía de esta manera. Esta es la crónica de la jornada. Una muestra de impunidad sin límite, porque recibir en la Casa de Gobierno al principal sospechoso de Cela. Esa creo que es un acto muy irresponsable por parte del gobierno. Es una clara señal política, frente a la investigación, frente a la sospecha del gobierno y se lo recibe. Y en la Casa Rosada es una falta de respeto a la sociedad, es una cachetada a todos, es una falta de respeto a la familia de cabezas, es una presión sobre el poder judicial. El gobierno decide en este momento privilegiar sus vínculos con Jabran, quien ha recibido muchos beneficios económicos. Investigación por sobre la verdad, por sobre toda la sociedad. Si en el Congreso de la Nación hay una comisión investigadora con toda la documentación que se aportó sobre lo que es Jabran realmente y lo que significa, a la cara nos están diciendo no nos importa nada lo que opine el pueblo, esta es nuestra opción. Y bueno, lamentablemente, este es el gobierno que tenemos hoy los argentinos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rosa que me da! Yo creo que ahora el jefe de gabinete tiene que dejar su cargo porque no puede... Yo como diputada nacional no lo puedo recibir más en el Parlamento de la Nación a escuchar sus informes. No hace nada más que certificar lo que todo el mundo piensa, que vino el dueño principal del negocio a hablar con sus socios en la Casa Rosada. Estos bocinazos están expresando ineludiblemente a la opinión pública, a lo que piensan millones de argentinos. Si el presidente cree que puede seguir por este camino, me parece que se avecinan para el país días muy difíciles. ¡Cabezas! 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 Sergio, ¿ya está normalizado el tránsito en Plaza de Mayo? Hace aproximadamente 10 minutos comenzó a circular el tránsito en forma... que toda la población manifieste su repudio es simplemente una ratificación de todo lo que yo he venido diciendo. ¡Cabezas! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto con la bocina, doctor? Y así se vivió esta protesta. Y así se vivió. Y así se vivió esta protesta. Y así se vivió esta protesta. Y así se vivió esta protesta. ¡Asesinos, ven bien, señoras y putas! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven!